Atravo delante Van de arma Lo posible es no morir Si, si es imposible Cayó uno acá atrás solo Zappa, comiste rápido, venga conmigo Cayó uno solo acá A la izquierda cayó Hay un garage Acá el chabón cayó acá adelante Un tiro, un tiro el de garage Vengan acá, vengan acá Ahí sí me siento a paso Acá, acá, acá Tomé, tomé, tomé Que no me remate a la otra nomás Estoy yendo, estoy yendo Estoy conmigo que para que quiera toda la repugna Amigo, todos los escudos, bachos Te p*** tontas, los amigos lo maté Están en el comprar Juegan rápido Juegan rápido Yo tengo para curar uno en la tienda mía Un tiro ese que se está moviendo Se vieron a uno Tiroleta Venga conmigo Tiroleta 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 Ese es el que maté yo locura ¿Dónde queda el otro? Acá, acá, creo que son dos Sí, están los dos, están los dos ahí, me marcó el tiris Están los dos juntos Están para izquierda Estoy esperando a que me salten, no tengo arma de correo ¡2-15! ¡Un tiro, un tiro! ¡Me maté, mato! Que locura lo que le p**** de hill Sí, lo mataron con un pique era el de arriba Ninguno tiene barra, no? Mira ahí está ¿La vamos a buscar? Eh, vayan a buscar, yo busco los barras ¡Adiós, adiós! Que locura ¿Los pueden curar a la tienda? Yo tengo, si Voy a buscar las barras mientras Ah, lo cura, lo cura Oh, un tiro, uno. Están bajando a todos ¿Están bajando? Le puedo caer Al que quede el soporte le puedo caer Son dos gatos, yo a uno le dejó un tiro No, fue el derecho acá, le dejó, le dejó ¿Fue el derecho a dónde? Acá, ah, ya me están disparando a mí Pero jueguen Es que no, ellos tienen que bajar, no tenemos que subir nosotros Están bajando por izquierda, full izquierda, full izquierda Bajo uno Moriste Están con uno acá abajo Sí, sí, te dije Y hay uno full izquierda, más dale cuidado Mucho pecho No, yo estoy muerto, no tengo paredes Izquierda, full izquierda, full izquierda le caigo Hay uno que bajó izquierda Hay una derecha Ah, hay una arriba Tengo una conmigo El otro No, 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 le pude Que se acercas Gajaja Noj, noj, noj Un tiro, Va No, un tiro No, un tiro Un tiro, un tiro Estoy corto Mara No, no, no estoy, estoy Si, no lo hubiera hecho. No, no lo hubiera hecho. Lo tuvieron por una bala nada más. Estás solo, ¿no? Estoy lejos. Un trato por el fallo. No, si me voy a iluminado. Si me voy a iluminado. Estás solo. Estás recagado. No hay pena. No, me voy a... No, me voy a... Ah, todo pichu. Tenía cuidado el emulador, Gil. Uf, ese drago me sirve, mara. No hay pena. No hay pena. No hay pena. Ay, Dios mío. No podía... No bajé uno. Está pegando las cuadras del link. Cinco kills. No se me lleven ahí. ¿Qué loco? Escuchó el sonido, algo más gripe. Aaaaay! Paja! No, activa el liti sin querer Hay que ver que no vengan estos, boludo Los de Zona Sur No esperamos un poco ¿Qué tiene eso, Tommy? No, todavía no termine carajo No, Blue No, Blue Aaaaay? Era malo, eso va a tocarlo Vamos Pero bueno La caja, la caja La caja, la caja Uno, dos Tres RUGETOOO Ancala más arma de la derecha ese f*** Están jugando de izquierda Viene sigue la derecha, hay uno no? Cuatro, pesa el uno Dos full derecha hay Tres son full derecha este video No estamos oyendo Un tiro uno, brudo Quispo Dejame un ataque Vamos a correrlo, vamos a correrlo Venga, muro, ven Tengo uno conmigo Tengo uno conmigo Setenta Están tirados en el piso, gato Fue a la derecha Toma uno, toma uno Están tirados acá en el piso 50 Están tirados en el piso Están tirados ahí también Maté, maté ¡Ahí no me salió el tiro! ¿Lo mataron? No, no, estoy corriendo por acá ¿Qué? ¿Qué? Están quitados por ahí ¡Nigre, cuídme! ¡Ahí se lo llevo! ¡Vale! No me haces meterme allá, ¿no? Sí, va a hacerte meterme allá Voy a ver que no caigan acá cerca ¡Hijo de puta! Los voy a tirar en el piso, Hiltro ¡Poné en la cabeza! Pará, cubríme, ¿no? No está acá, no está acá, entiendo No lo vi, pasó Corré para acá ¡Astuta la rata! ¡Ah, en serio! ¡Estoy! Voy a estar escondido por acá acá, pa' Comprá para cazar ¿Vos decís que marcará? No, no estoy bien, va a marcar dentro de eso ¡Ah, allá allá allá! ¡Los contéineros! Dejadlo, 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 dejadlo Vamos a perder tiempo, Hiltro ¡Astuta la rata! Tengo 10 bales franco Tengo... pasame igual Fren A ver, ¿qué onda? Acá hay gente, de hecho ¡Bájate el auto! ¡Necesito equipamiento! Me caiga, pido No, no, pido, tío, por si hay gente que caiga Quiero ver el drop No, no, pido, pido Ando contra vos y me cagas Madre! Arriba mía ¡Tatamo! ¡Oh, mando! ¡Qué bien, güey! ¡Estáis obvio! Pero no, nos conviene cruzar a nosotros, ¿no? Por el puente, creo, ¿no? No, ¿no pueden ir por el puente? ¿Quién agarra a nosotros? ¿El tiro no para atrás? El bala está en la lupa, el ok Ahí voy, ahí voy Le peé dos balas, ¿no? No, no... Desapareció, no sé... Está dentro del... El coso había dos balas, ¿no? Tienen agarrado ellos Tienen agarrados No, hay gente, hay gente, hay gente Tengo gente, tengo gente Men gala, men gala ¿Qué parte? ¿Por esa deck, acá? La... en la casa blanca, a la acá del otro ¿¿Derecha? Veo dos La casa a tres pisos, de Brasil y de alta Tomá Está aprendiendo a jugar al eco Ahora tengo drogancitos, vato, eh. Tengo para comprar portal, yo. Comprá, comprá y tirá el techo. Ahí está, son tres, mirá. No, no hay más portal de la tienda. No hay más portal, hay cosas nomás. Lanzadera. Claro, vamos. Lanzadera nomás hay. 1200, no, ya acabó el tiempo de la lanzadera. Limpiemos, limpiemos que hay izquierdo, si no. ¿Llanzarle una? Toma, toma, toma. Vamos, vamos. Cuatro, son cuatro. Son cuatro, son cuatro. Me elegí. ¿Lluchemos, go? Yo les avance por acá, mirá. ¿Lluchemos? No, vale. Yo paré, eh. Yo paré, yo llego, yo llego acá. Llego al desnivel de... Qué locura. Tiene barre. Yo paré, yo paré. Pero, ¿cómo cayeron yo tan fácil? No, ok. Sigue. Tiene barre de doble M, el chabón. No, hay gente que está peleando. No, hay gente que está peleando. No, hay gente que está peleando. Y la zona está acá. No, yo dije limpiar, igual no hay. No, yo dije limpiar, igual no hay. Limpiamos a mi izquierda para el lado del grupo. No, igual que cayeron re fácil ahí. Ni tiempo dieron. A que yo llegue por lo menos. No, no entiendo. ¿Y si hay gente? Te pusieron bien acerca, ten cuidado. ¡Y si están peleando abajo! 30, vigo, qué locura. ¿Ves que hay gente en amarillo? ¿No lo puede curar, señor? ¿Puedo ir? Tampoco, está terminado. No. ¡Cáiler! El Kiro. Ah, Kiro. Una tanga, el Kiro. Están los cuatro arriba de la casa, madre. Qué locura. Están tan vividas las esquinas. Y por eso, están pioles. Mirá, hay gente en la casa de la tierra. ¿Qué van a llegar a sostener? Me curaba uno. Dos puede curar encima. ¿Por qué durarán tanto los corazones ahora, boludo? Tenés zona dentro de todas. Sí, pero qué idea curar. No me sirve yo zona. Si estos me van a arrullar. Y de última te va a tener que ir a una casa fuera de zona, gato. Y aguantándola ahí, boludo, curándote. Hasta que ellos avancen. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Pero ir? Pego el kill. Pego el kill. Pego el kill. Viene para la derecha. ¿Están dos? ¡Dale con emoción de batalla! ¡Pero entré! Venga. ¡¿En la casa le tal a alguien?! ¡¿En la casa le tal a alguien?! No, yo la veo en la calle! ¡En la cacheta, en la cacheta! No, 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 no. Se mete a este pibito. Hay uno de derecha, full derecha. Falta en la cara de izquierda. En el par de zonas, güey. Full derecha hay uno de cuar. No, pero por qué está ahí. Faluteado, boludo. No, güey, te pidió ya mala derrota. Literal. Otro vamos, ahora. Uy, sí, dejó una reguarela. Ah, empecé a cantar. Vamos a ver el tiro. Fue a la izquierda. ¿Quién salió? Yo no tengo pared, así que... Ahí está. Atrás, atrás, fuera de zona, fuera de zona. El último, el último. ¿Lo puede por ahí? Está cubierto, está cubierto, pues. Sale por derecha, sale por derecha. ¿Murió eliminado? Creo que murió, creo que murió, creo que murió. Sí, murió, murió. Se muestra en la ventana. Tiro bomba. Dos bombas, tres bombas, cuatro bombas. A nadie le pega esas bombas, hermano. Calminalo, siete bombas. No hace gorda a alguien, murió las bombas. Ah. Perro, pero tiró ocho bombas, no le pegó a nadie. Está en paso, Mara. Sí, están arriba de la casa. Sí, están acá arriba. Bueno, bueno. ¡No, Mar! Juegan derecha, venga, juega derecha, gato. De nivel derecha. Venga, mira. No hay una squad acá, sume arriba. Oh, 22, 120, 70. Oh, no le cuenta, mentiru. Derecha, derecha, gato. Entrando acá, 50. 50. No puedo aparecer. 22. No, no se entiende. Tenemos zona acá. No. No, no le pegué. Gato, está palimpeado. De la casa de dos pis, son dos no más. No tengo granado, no tengo granado. Hay una acá adentro. ¿Qué me pasa? Ahí sí tengo bombas, acá. Tengo bombas. ¿Arriba? No, está abajo, está abajo. Subieron, subieron los dos. Ahí uno con barrio, ¿no? Pégalo con la bomba de la troma, madre. No, ya lo estoy en el lado del lado. Hay uno, tres, hielo derecho. 30. Hay uno arriba de la cámara, no le kill. No le killes, subí gasto, no le killes. Suba al led, suba al led. Este es uno solo, es uno solo. No he tapado, no he tapado. No he tapado. Saltó derecho, saltó derecho. Ay, tú, tú. Sin guarda. 120. Saltó otro, saltó otro ahí, ¿no? 120, tome, tome. 120, tome, tome. Saltó, saltó derecho. Maté, maté. Gatos, rompamos acá, rompamos acá. Venga, venga. No tiene granada verde para tirar. Venga, venga, venga. Maté más acá arriba. Cuenta. Vamos, vamos. Derecha, atrás. Dos Kappa, dos Kappa. Le pegué Kappa de nuevo, Gil. Subió, subió de nuevo. Subió de nuevo, subió de nuevo. Está encerrado, cuidado. Está con el agua acá. Ay, qué locurito. ¡Qué perro! Dos Kappa le pegué ahí encima. Sí. Me muere por zona, Inut. Me esperen, ¿saltó? Sí, Izquierda tuya, Izquierda tuya. Se puede saltar fuera de zona, eh. Seguiré. Uhhh. ¿No me mató? No. Lo mataron, lo mataron. ¿Me mató? Sí. ¿Me encuentro? Sí. Está arriba del techo, ¿no? Arriba del techo. Uhhh. Algo maldito, ya está. Con todo 22, nada más. 6, 6. Eh. Es una magia. Qué locura. Un mínimo, no hice nada. Me parece que ninguno de los tres hizo ahí, ¿no? Pero bueno. Pará, no hice nada. Pará en los comentarios. Yo cuando estaba vivo, te hice. ¡Qué locura! No, esto le toca ganar el Nekuad. No, no. No, no.